Luego de varios días de puyazos, dimes y diretes por parte de seguidores de Junín Sostenible y Perú Libre sobre la permanencia de Ángel Unchupaico en la segunda vuelta regional, los abogados de este candidato salieron a manifestar que de ninguna manera el líder del movimiento del mate será excluido de esta contienda electoral. Las garantías constitucionales deben estar por encima de cualquier decisión mezquina, coyuntural, etc. Ninguna resolución dice que se efectivice algún impedimento tal, por lo tanto creo que desde la perspectiva penal, y lo describirán también mis colegas, debemos afirmar ello y que quede claro, el señor Unchupaico no tiene ningún impedimento a esta altura para asumir el cargo de ser ganador el 1 de enero próximo. En otras palabras, este caso ya ha sido objeto de pronunciamiento del organismo electoral en dos instancias, pero quiero hacer una precisión. Cuando el jurado electoral especial de Huancayo desestimó la exclusión, por si acaso tenía la resolución número uno del juzgado, que comunicaba respecto a la formación del cuaderno de inhabilitación. La resolución número tres que ahora se muestra, no es la primera que se ha dirigido al jurado electoral, es una reiteración. Para los abogados de ninguna manera el jurado electoral especial de Huancayo, ni el jurado nacional de elecciones pueden sacar de carrera a Ángel Unchupaico, pues ambas instancias electorales ya se pronunciaron desestimando esta posibilidad, por lo que le pidieron calma a los seguidores de Perú Libre, y en especial al candidato a la reelección, Blaymir Serrón Rojas. Respecto a la acción legal, ya el jurado electoral especial se ha pronunciado que no procede la exclusión de la contienda electoral del señor Ángel Unchupaico. El jurado nacional de elecciones ha confirmado esa resolución. Entonces, me da la impresión, y hay que sugerirle, que la marcha no la hagan aquí al jurado electoral especial, sino que vayan a Lima y hagan la marcha ante el jurado nacional de elecciones. ¿Saben por qué? Porque en última y definitiva instancia es el jurado nacional de elecciones el que ha confirmado un pronunciamiento del jurado electoral especial de Huancayo. En otro momento se deslizó la posibilidad de que el delito por el cual fue sentenciado Ángel Unchupaico, y el mismo que ahora se encuentra apelado en la Corte Suprema, podría prescribir en febrero del 2015, por lo que el argumento por el cual se le cuestiona a Unchupaico Canchumani podría quedar sin sanción alguna.